La diputada Daisy Choque, secretaria del Comité de Planificación de la Cámara de Diputados, ha recordado que el proyecto de ley 035 de modificaciones a la ley de pensiones fue socializado con diferentes sectores sociales del país. Hemos tenido muchas socializaciones con las universidades, los sectores sociales, los maestros rurales, los maestros urbanos, la central obrera departamentales, la central obrera boliviana, bueno, con todas las organizaciones que nos han pedido socializar y conocer más al respecto del proyecto de ley 035, la hemos tenido, lastimosamente van a haber sectores que nunca van a aceptar ningún cambio. La legisladora ha lamentado que pese a la socialización, sectores como la dirigencia médica hayan convocado amparo poniendo en riesgo la salud de los bolivianos. ha calificado esta actitud como política, además que se estaría desinformando sobre el contenido de este proyecto de ley. De ninguna manera se le va a obligar a jubilarse, entonces nos están mintiendo y están queriendo convertir una norma que va a favorecer a la mayor cantidad de la población que trabaja en algo político.